Patrick Ford, toda una leyenda en su país. Sin lugar a dudas, el mejor boxeador de Guyana. Exmilitar y hombre rudo entre los rudos. Sostuvo la pelea más difícil en toda la carrera de Salvador Sánchez. Algunos conocedores del boxeo inclusive afirman que cuando peleó contra Sal Sánchez por el título y perdió por decisión unánime, fue una pelea robada. Se hizo un escandalazo, ya que hasta el mismo presidente de Guyana quiso apelar la decisión, diciendo que fue un fallo meramente localista, ya que según la apreciación de ellos, la apreciación de todo un pueblo, habían visto ganar a Patrick Ford y no a Salvador Sánchez. Y según la apreciación de muchos conocedores del boxeo, Patrick Ford iba ganando por puntos y le otorgaron a Salvador Sánchez el triunfo por ser el local. En cuanto a mi apreciación, después de ver la pelea con mucho detenimiento, yo considero que Salvador Sánchez ganó bien. Ganó de una manera muy sufrida. Viendo periódicos viejos de ese día y blogs en internet, investigué que Salvador Sánchez se refería a esta pelea como la más difícil de su carrera y que por momentos pensó que podía llegar a perder. De hecho, en las demás peleas de Salvador Sánchez su cara se ve intacta. Salía prácticamente nuevecito y en esta pelea contra Ford sí le llegaron a hacer un daño considerable, llegándole inclusive a sacar la sangre de la nariz y de la boca. Patrick Ford desafortunadamente murió a los 54 años de edad de un ataque al corazón, el 12 de noviembre del 2013. Ford tuvo la honorable distinción de ser el primer boxeador de Guyana que peleó por un título mundial, precisamente ante el águila invencible, ante el gran Salvador Sánchez. Ford también fue campeón amateur y como militar alcanzó el grado de teniente y también fue campeón de su ejército, campeón de brigada. Y en los fines de semana que salía Franco, le gustaba provocar peleas en los bares para medir su fortaleza física. A Patrick Ford también le gustaba mucho la bebida y las mujeres y en sus 23 peleas como profesional, ganó 19, perdió 4 y tuvo un promedio de knockout del 52%. Salvador Sánchez en ese tiempo ya estaba consolidado como una superestrella y esta pelea contra Patrick Ford se dio el 13 de septiembre de 1980 en el Coliseo Freeman de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Por lo que pude apreciar, Salvador Sánchez estaba desconcertado en los primeros 3 rounds por la velocidad y por la técnica de Patrick Ford. Patrick Ford se vio muy inteligente, de hecho en el tercer round Patrick Ford le lanzó un uppercut muy fuerte a la nariz de Salvador Sánchez que lo hizo sangrar, realmente lo lastimó. Patrick Ford to come along from the middle to the late round. That's his boxing pattern. A good right by Patrick Ford and the Guyana miniature flags are held aloft in the second row every time he scores. Patrick Ford to come along the middle to die a third round. Patrick Ford to come along the way. Draper 3 around check he sells in the top 5 givener favels. fiveeld a final shots un hurrican cruzo. Perriman was objected to by the Ford Camp. Former protest was committed and denied by the Texas State Athletic Commission. There is blood. On the left side of the Sánchez's nose, the blood coming from the Sánchez's nose. Sánchez now becoming the aggressive. Now watch, caught on the rope. He tries often the rope at home. In the manner of Ali against George Foch. Como ustedes pudieron notar, eso simplemente hizo que Salvador Sánchez se enfureciera y que sacara todo lo que él tenía. Y lo mejor vendría después del cuarto round, porque como yo les dije, mi apreciación fue que Salvador Sánchez, después de que lo golpearon tan severamente, se enojó y vio todo lo que él tenía. Así que para mí sí ganó bien. La pelea se fue haciendo cada vez más intensa, round tras round. Pero eso sí, qué condición bárbara traía el Patrick Ford. Patrick Ford no estaba dispuesto a ceder ni un solo milímetro, para nada. Siempre fue adelante y siempre trató de ser una pared inamovible. Salvador Sánchez con su juego de cintura y con su cabeceo logró esquivar los poderosos golpes de Ford. Mis respetos para estos dos gladiadores, que nunca se dieron por vencido ninguno de los dos. ...as Ford got out from the corner and tried to answer back. Good counterpunch by Sánchez. Notice Ford with that tendency to keep that left low. Lo que pude apreciar es que Patrick Ford hacía un exceso de fintas y ya para el octavo round Salvador Sánchez logró descifrar totalmente el estilo de Ford. Ford estaba abusando demasiado de las fintas y toda la pelea trató de contrarrestar el acercamiento de Salvador Sánchez con un contragolpe, cosa que no pudo hacer por el juego de cintura tan brillante y el cabeceo de Salvador Sánchez. Nunca se le pudo hacer el contragolpe que estaba buscando Patrick Ford durante toda la pelea. Después del séptimo round, ya en el octavo round, Salvador Sánchez había descifrado totalmente a su rival y solamente era cuestión de tiempo, era cuestión de esperar. En el séptimo round, si se fijan mis amigos, Ford está totalmente sudado y empieza a respirar por la boca mientras Salvador Sánchez está íntegro. Parece que ni siquiera suda. Terriblemente difícil la decisión para los jueces en aquella noche, ya que pareciera ser que la pelea está demasiado pareja. Pero nosotros tenemos algo que los jueces no tienen, la repetición, la magia de la repetición. Yo observé esta pelea varias veces, la repetí varias veces para poder llevar un análisis concreto, un análisis objetivo y realmente fue muy difícil. Conté los golpes de Salvador Sánchez y ciertamente sí, Salvador Sánchez tiró más golpes y conectó más golpes. Y esto se debe precisamente a la estrategia de Patrick Ford. La estrategia de Patrick Ford era esperarlo y contragolpear. Y cuando Patrick Ford trataba de contragolpear, Salvador Sánchez se movía. No podía agarrarlo, no lo podía agarrar. Y esto se debía a que su cardio, el cardio de Patrick Ford ya estaba totalmente minado después del séptimo round. Cosa que aprovechó Salvador Sánchez para seguir moviéndose y para seguir desesperándolo. Lo hizo demasiado bien Salvador Sánchez. Fue una pelea muy pulcra. Y ya para el onceavo round, el maratonista Salvador Sánchez estaba íntegro, siempre respirando por la nariz y Patrick Ford ya se podía ver que se estaba tronando poco a poco. También Salvador Sánchez había aprovechado en los rounds anteriores para golpear el cuerpo de Patrick Ford y se nota en la dificultad que tiene para respirar. Patrick Ford estaba totalmente hecho una charca de sudor, mientras que Salvador Sánchez estaba seco y con mucho tanque de oxígeno. Tenía oxígeno todavía para rato Salvador Sánchez. Este tipo se preparaba para pelear peleas hasta de 20 rounds. We're a half-minute gone into the final round and that was a kind of bolo punch attempt by Patrick Ford. You remember the bolo punch of Kid Gavilan and a fighter named Seferino Garcia? That's what he tried there. A good right, short jumping right. Out comes the now piece of Patrick Ford and the right of Salvador Sánchez. The right lead does it again. It started to become more and more prominent, more and more dominant from the eighth round on and it's become the key blow. Right there, Ford got the right lead again. Sánchez remains... Pues no lo sé mis amigos, yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, pero con respecto a mi apreciación, Salvador Sánchez hizo una pelea espectacular y muy inteligente. Las fintas de Patrick Ford ni siquiera hacían efecto en Salvador Sánchez. Cada vez que Patrick Ford hacía una finta, sabía que iba a pegar con un jab o con un cruzado de derecha. Y ahí era cuando Salvador Sánchez aprovechaba para él contraatacar. Los contraataques de Salvador Sánchez realmente hicieron pedazos la defensa de Patrick Ford. Ya para el quinceavo round, Patrick Ford se veía totalmente desesperado e inclusive abanicó varias veces sus golpes. Salvador Sánchez lo desesperó y lo llevó a la escuelita. Y para mi gusto, mis amigos, Salvador Sánchez se llevó y ganó bien esta pelea. Fue la pelea más difícil ciertamente, pero también creo que fue de las peleas más inteligentes que Salvador Sánchez se vio más frío, más calculador, todo un animal depredador cazando a su presa round tras round, descifrándolo y al final llevándolo a la escuelita de golpes. Para mi gusto, Salvador Sánchez ganó y ganó bien. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Salvador Sánchez, Salvador Sánchez. En nuestro libro, y lo escuchaste, no había modo que podían retirar el título de la cajita de ese puente, comandante y todavía muy joven, el 21-year-old general de género. Él estaba paciente, él estaba superbamente condicionado, él vino fuerte en el cago. Con una mayor determinación, con más condición física y con más inteligencia que su rival, Salvador Sánchez, el águila invencible, se llevó esta pelea por decisión dividida. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Si no has visto esta pelea completa, te la recomiendo. Voy a dejar el link de la pelea completa aquí en la descripción y en el primer comentario para que la disfrutes y que me puedas dar tu opinión. Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan participando en las encuestas porque nosotros, tú y yo, estamos haciendo este canal. Sigan participando en las encuestas. Dios me los bendiga. Y si apenas acabas de llegar al canal, por favor, suscríbete, activa la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Nos vemos en la próxima emisión. Siempre con la ayuda de Dios porque sin Dios no soy, no eres, no somos absolutamente nada. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de RichieBlock. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo, exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo, exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.